Familia de Youtube, familia de todas las plataformas digitales y familia de todo el mundo que me sigue, que siga el canal JunioFimandTV Hoy he conseguido la entrevista, la segunda parte, una entrevista de leyenda como diría yo Estoy súper contento, pero antes de dar paso al súper invitado especial de hoy quiero que te suscribas al canal, que esta familia está creciendo muchísimo que actives la campanita para cuando llegue un vídeo nuevo seas el primero entre una notificación Familia, hoy entrevistamos al gran Erick Musambani Familia, tenemos a Erick, bienvenido hermano Gracias Según la entrevista, ¿sabes que ha pasado ya un año y unos tres meses desde que nos sentamos la última vez, que me diste la oportunidad de poder entrevistarte? Sí, 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 me acuerdo, hace un tiempo atrás ¿Qué tal estás? Yo estoy muy bien, estoy muy bien Bien, en todo este año que ha pasado en nuestra entrevista ha llegado a 125.000 visualizaciones tenemos más de 4.000 me gustas tenemos más de 365 comentarios y he de decir que el 95% o 90% son de comentarios mexicanos o sea, Latinoamérica, básicamente ¿Por qué crees que te detienen tanto amor? ¿Por qué crees que eres un icono para Latinoamérica? Bueno, sinceramente, posiblemente porque adoran lo que hice en las Olimpiadas porque les ha motivado en muchas cosas porque mucha gente también me ha escrito por mi Instagram, mi email personal, Twitter mucha gente me ha escrito y sinceramente estoy muy agradecido también Es algo impresionante, o sea, llegó un momento en el que dije no puedo con estos comentarios, no puedo con tantos mensajes y todo es porque Franco Escambilla, que yo no le conocía a un monólogo parece ser que es muy famoso en todo México quiere conocerte, quiere saber de ti tu historia parece ser que le ha impactado y te ha invitado a que vayas a México ¿Cómo te sientes cuando recibiste esa noticia? Que yo te llamé, ¿te acuerdas que te llamé, Eric? Sí, creo que me llamaste y me resultó muy, bueno, increíble, ¿no? porque que me pronuncie una persona así, que hable de mí, bueno, me resultó mucho, muy, muy interesante también porque muchos mexicanos me escribieron, mucha gente, por mi Instagram y por todas partes y sinceramente, si me invita, yo claro, efectivamente estaría dispuesto a ir Claro, al final, yo pienso que tu historia, que ya ha pasado bastante tiempo ¿Por qué consideras que sigue creando tendencia? Yo creo que por la parte humana también porque mucha gente ve lo que hice como algo muy emocional algo muy motivacional sobre todo, ¿sabes? porque, por ejemplo, también, hay una gente de una iglesia en Estados Unidos que me escribieron diciendo que quería, el orador o el crezco quería hablar de mi historia a sus fieles así le dije que no pasaba nada si es algo inspiracional para mucha gente, yo encantado, no pasa nada yo creo que por una parte, pues realmente es lo que la gente ve y el esfuerzo que hice todavía, no fue fácil no fue fácil no fue fácil no fue fácil actualmente, o recientemente has vuelto a ver tu video, ¿lo sueles ver? habitualmente, ¿o es una cosa que odias ver? no, no lo odio ver, bueno, ya lo conozco de memoria mucha gente, mucha gente me envía, hay amigos después de la entrevista que me hiciste cuando habló este mexicano muchos, muchos, muchos de mis amigos, hermanos, familiares toda la gente me estaba enviando mi video otra vez así, claro, me gusta verlo, me gusta verlo también me gusta ¿te da nostalgia o a veces piensas, wow, qué hice? no, me da nostalgia, me da nostalgia porque la mucha gente que no conocían eso no sabe de dónde venía yo con todo esto porque ese tiempo en Guinea no había nada no había ni piscina ni nada y el esfuerzo que hice fue monumental para mí sinceramente fue monumental y bueno de hecho tuve que hacerlo todo y vi, cuando lo veo yo mismo me digo que joder, menudo esfuerzo hice sí, a día de hoy, esta es una pregunta que se nos quedó en la primera entrevista ¿a día de hoy tienes contacto con algunos compañeros o colegas de ese momento que estuvieron contigo? ya sea, evidentemente, pues los compañeros que competían contra, o sea, contra ti ¿tienes contacto con alguno de la federación y demás? bueno, ¿la federación de Guinea? sí sí, 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 tengo contactos con algunos con muchos, la mayoría hay una, la nanadora de Guinea que fue con nosotros está en España tengo contacto con ella la atleta también está en España tengo contactos con ellos y bueno, alguna gente que ya no está que son los que ya no se les puede contactar pero tengo contacto con mucho la mayor parte de la gente también una cosa que se me quedó bueno, se me quedaron muchas preguntas, ¿vale? entonces recientemente has vuelto a ir a Sydney o si has vuelto a ir ¿qué es lo primero que haces cuando llegas? bueno, sinceramente todavía no he vuelto a ir tengo contactos con una gente que quieren escribir sobre mí sobre mi vida y esto entonces yo creo que el próximo año voy a irme, voy a viajar a Melbourne para verme con ellos wow, ¿y eso te, la gotita esta te llegó hace ya tiempo? bueno, hace uno, bueno hace casi justamente un año también pero ahora es cuando ya hemos acordado las cosas y voy a tener que viajar para el próximo año bien a mí me parece algo que tiene que estar es una... o sea, yo siempre lo he dicho, Eric yo creo que Guinea se empezó a conocer realmente a través de tu travesía realmente, o sea, realmente sí, sí, evidentemente porque me acuerdo cuando empecé a ser conocido mucha gente me preguntaba pero ¿dónde está ese país? algunos decían en inglés what? where is that place? yo les enseñaba porque Guinea aparecía siempre aparece siempre en el mapa como un puntito decía aquí oh, qué lejos dónde, qué pero existir en sí somos poca gente pero mira así porque mucha gente empezó a conocer esto la guinea por mí porque mucha gente así, sinceramente sí, sí o sea, pero literalmente y es bueno que sea por algo que haya inspirado a gente y sobre todo yo noto que y me sorprende que inspira más a gente de una edad de entre 30 a 50 años que a los jóvenes o sea ¿por qué crees que pasa eso? yo bueno, sinceramente no sabía qué decir exactamente pero yo creo que por la parte más del sentido de lo que significa un esfuerzo lo que uno intenta superar por algo que no porque no lo podía hacer yo creo los mayores la gente mayor lo entiende más y que los jóvenes que lo ven que bueno vale algo así pero yo creo que por esa parte sí porque a mí también me sorprendí cuando me llamaron en el Museo Olímpico Internacional wow que si me pilleron si podía donar mi prenda wow escribí mi nombre me llevo un diploma todo está en el Museo Olímpico Internacional cada septiembre tengo una invitación siempre voy hago fotos me invitan firmo autógrafos autógrafos para mucha gente y eso pero mira fíjate una cosa que yo me acuerdo de la primera entrevista me comentaste que tú no tenías lo que es el panty el bañador sí que te lo dejó el otro entrenador el sudafricano puede ser me acuerdo de la primera entrevista eso que para ti o sea para ti que fue ese momento de no tener esa prenda para ti fue algo impactante para mí fue algo impactante porque veía a los demás bien uniformados uniformados y todo y yo sin nada y me daba algo un poco también de reparo de presentarme así ante la gente porque esto entonces el entrenador sudafricano me vio me dijo ese tiempo yo no hablaba inglés entonces hablábamos con gestos yo le decía mis gafas me preguntaba ¿tú no tienes gafas? yo le decía no, no tengo y dice esto es un pantalón tienes que llevar cuenta y es que no te es cuando me dijo vale, espera un momento se fue y me trajo el salzón sigue el bañador y las gafas le digo muchas gracias muchas gracias y ya después te lo voy a devolver ya después de nadar todo eso le encontré le dije no, no lo has hecho bien es tuyo lo has hecho bien guárdatelo guárdatelo sin dormir estaba viendo vídeos porque había un canal en el apartamento que estábamos había un canal que mostraba vídeos antiguos de las olimpiadas ahí es donde estaba yo mirando cómo se pone cómo se empieza no conocía ninguna guerra porque no tenía entrenador claro que ya explicaste que los días anteriores tú solo ibas a la piscina lo mirabas veías a los demás entrenar veías a los demás entrenar y todo eso no conocían nada de guerra para mí era como si fuese que estoy nadando en la playa pero ya ojeando mirando vale esto se hace así así aprendí así lo aprendí y es lo que fui a practicar el día de mi carrera momento más complicado después de la competición para ti sí después de la competición fue momento más complicado porque claro yo después de competir lo primero que estaba buscando es descansar me puse en el autobús que me llevaba de vuelta a la vía olímpica entré en el apartamento que teníamos los guineanos yo no sé dónde estaba la gente entré en mi cuarto me cogí unos bocadillos en la cantina donde cogíamos los restos me enceré en mi cuarto comí el bocadillo con un refresco me puse a dormir hasta la tarde pero fue el momento en que te estaban buscando me dijiste me estaban buscando sí me estaban buscando y yo durmiendo durmiendo nadie sabía dónde estaba yo despierto ya a la tarde y ya con hambre despierto ya me voy ya otra vez al comedor porque quería tener cel y esto es cuando empiezo a ver mis fotos en muchas partes yo pensando que joder qué pasa habré cometido algún error o me están buscando por algo cogí la capucha de mi chanda lo puse me tapé toda la cara para que nadie me reconociera pero de hecho claro en ese momento tú ya tú ya has pasado la siguiente fase porque los demás estaban descalificados en ese momento no lo sabías yo no sabía nada no estaba enterado de nada no sabía de nada ya había pasado para la siguiente fase nadie te informa de nada o directamente dices yo paso me voy sí yo paso sí dices que paso me voy pero luego me informan de que no tengo que volver a competir con otra gente porque pasé a la siguiente fase y ese momento te dio palo joder volver a hacerlo me dio palo sinceramente porque dije no así fui a a los árbitos del día siguiente porque mandaron la nota a la vivienda nuestra entonces tengo que competir otra vez me dijeron que sí le dije que sinceramente que no podía competir más que no podía no quería volver a pasar eso porque claro fue algo que nunca había nadado de esa manera de esa manera y volver a repetirlo lo dije que joder no estaba preparado ya me entrenaré para los siguientes juegos y y hacía no puede pasar cuál fue la primera llamada que tuviste no la que realizaste la que recibiste yo recibí muchas llamadas pero en ese momento no tenía teléfono pero hay un no tenías teléfono no 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 tenía teléfono no tenía teléfono llamaban al teléfono de la residencia de los guineanos wow llamaban llamaban me acuerdo que hicieron un había una pizarra que ponían todas las llamadas y entrevistas de gente que quería verme había un montón entonces me acuerdo una vez también que llamó un canal español entonces yo les pedí que quería hablar con mi madre porque llevaba mucho tiempo sin hablar con mi madre es lo que yo les pedí y me pusieron en línea directa con mi madre hablando yo hablando por teléfono con mi madre y creo que fue algo que grabaron también era algo en directo wow y mucha gente realmente no saben el esfuerzo que tuviste que hacer porque al final lo ven y dicen estuvo ahí nadó y se quedan con el momento en el que nadaste esa semana o esos días previos cuando fuiste que es lo que Eric pensaba desde desde que saliste de Malabo hasta que llegaste a la competición desde que salí de Malabo salí bien ilusionado porque no me tenía en la cabeza la idea de cómo iba a hacer la situación comentaste que era la primera vez que salías de idea sí wow impresionante o sea sales la primera vez y vas a hacer historia aparte de hacer historia que todavía no lo sabías sí sí te vas hasta Australia muy lejos wow muy lejos muy lejos el viaje nos duró creo que tres o cuatro días salimos Malabo Libreville Libreville París París Hong Kong Hong Kong Sydney que también decir que al día de hoy ya no es así sí sí ya ha cambiado o sea sean dos escalas ahora dos escalas claro porque sales desde Malabo donde te quedarías París o Frankfurt y ya directo wow sí sí que la verdad las cosas han cambiado mucho mucha gente pregunta si te pagaron mucha gente me ha escrito eso ¿te pagaron? ¿para ir allí? no la vuelta si tuviste algún monto en plan mira te pagamos esto por haber competido por haberlo realizado de esta manera no tengo muchísimos comentarios de eso ¿le pagaron? ¿cuánto le pagaron? ¿cuánto le pagaron? la leyenda no puedo decir la cantidad que me dieron es claro que pero algo me dieron pero también algo otra gente también se benefició bien pero te pagaron el billete cuando fuiste bueno el viaje el viaje fue una invitación del comité olímpico internacional sí el pasaje todo estaba para el pasaje pues claro mucha gente tenía esa duda de si te pagaron el billete si cuando acabó la competición si te pagaron por haber realizado la hazaña claro mucha gente tenía esa duda entonces nos ha dejado claro ya que sí que le pagaron que es un dato muy importante porque ya sabéis al final yo no sé cuánta gente se atrevería realmente a hacer lo que hiciste todavía después de los años que han pasado yo no sé cuánta gente lo haría me comentaste una cosa muy importante una vez llegaste a Malabo evidentemente no tuviste el mismo apoyo que ahí fuera evidentemente claro te dio un bajón eso me dio mucho bajón sabes me dio mucho bajón porque de tanto ruido que tenía yo fuera allí que yo veía yo pensé que al llegar a Guinea encontraría algo es llegar al aeropuerto y la única gente que encuentro encuentro a mi madre y mis vecinos del barrio que estaban gritando ¡eh! bienvenido nada más como ocho personas nada más se entiende pero tú crees que la gente de aquí sabía que o sabían que eso se estaba retransmitiendo porque son otros tiempos sí bueno claro que no sé pero ya desde Sydney haciendo llamadas aquí me decían preguntando a mi madre a mis hermanas siempre me decían que sí se habla mucho de ti se habla mucho de ti y ya no no tuvimos un recibimiento muy bueno pero realmente todos los atletas porque vinisteis todos en el mismo vuelo vinimos todos en el mismo vuelo con toda la delegación general también pero no tuvimos esto ya de ahí claro no se fue a su casa no fui a mi casa encontré que mi pobre madre me preparó como una cenita con amigos o gente que quiera visitarme y así así fue wow tuviste pesadillas tío eso es muy importante porque realmente o sea después de la competición una vez en Malabo tuviste pesadillas bueno no claro que no tuve pesadillas no no tuve pesadillas solo que me sentía como si fuese que estoy ahora en el ojo de todo el mundo y tenía que mostrar más más darle más la talla en cuanto a la natación también eso pero pesadillas no tuve solo que claro la experiencia me marcó mucho en la vida y me cambió la vida wow sí quiero decir me cambió la vida es como si fuese que me eché a la piscina cuando salí de la piscina ya era otra otra persona wow esto es increíble o sea realmente consideras que si tú no hubieras sido así el Eric de hoy no sería el mismo realmente o sea realmente esto es muy importante bueno sí claro lo voy a decir un 80 o 90% sí claro ¿crees que eso ha cambiado en tu personalidad? sí ha cambiado mucho pero sigo siendo la persona humilde de siempre wow no se me ha subido nada en la cabeza sigo siendo humilde pero cuando regresé claro me recibió el presidente del país eso fue en la otra ciudad en Bata y me condecoró también con una medalla de orden de independencia de Guinea por la hazaña que hice y por por el mucho mucho nombre que dejé sí 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 y eso también en todo el mundo me ha hecho viajar la gente me ha invitado he ido a entrevistas he ido a competiciones otra vez también internacionales he participado en muchos eventos de deporte y muchas cosas a día de hoy ¿qué es lo que menos te gusta de la natación? wow te he pillado ahí oh wow la natación me gusta ¿sabes? me gusta porque es un es un deporte muy completo yo aunque ya no nado competitivamente pero nado para mantenerme en forma y todo eso pero me gusta si tuvieras que hablar con el Eric de hace 20 años ¿qué le dirías? wow vale sí que me has pillado ¿qué le diría el Eric? prepárate más sinceramente ¿pero consideras que realmente te puedas haber preparado más? o sea honestamente con los recursos que tenías con los recursos que tenías no 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 o sea ¿tú te has llegado a culpabilizar alguna vez? yo no me he culpabilizado a mí he culpabilizado a la gente que dijeron que vaya a competir y que no me dieron la información necesaria no me dieron la información necesaria anuncian se necesitan atletas para para nadar esto entonces me apunto el día que me presento en el hotel en el hotel en la pequeña piscina no se presenta gente estuvimos yo una chica Paula y yo y así me eligieron ¿y por qué te eligieron a ti y las demás no? esto es muy importante yo el único chico vale la única chica vale 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 ok porque era seleccionar alguna gente y nadie se presentó y mira que se anunció eso por la radio en aquellos tiempos en la radio nacional de Guinea la gente que vaya a apuntarse a listarse para esto y solamente le presenté yo y la chica entonces me dijeron vale nunca han hablado de esa chica esa chica hizo buenas marcas bueno no no hizo buenas marcas ella después de fitness se fue a España y ahí se quedó se quedó en España vive en Madrid o sea dejó de lado todo el tema de la natación o sea no volvió a Malabo ella me volvió a Malabo sigue teniendo contacto con ella si 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 wow tengo contacto con ella tengo contacto con ella a menudo wow me imagino que fue la que la primera que te felicitó ya ya así wow impresionante no 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 pues mira la gente te quiere Eric vale ya te lo digo ya la gente te quiere la gente te ama a día de hoy no sigo entendiendo por qué Latinoamérica te ama tanto o sea más o sea no es cuestión de quién te ama más o qué país o el continente pero me llama mucho no sé si porque es castellano porque hablamos español seguramente seguramente porque es lo que más están escribiendo joder ahí se habla español demás de vínculo pero te aman tío te aman con locura o sea hay gente que me ha escrito más de 25 líneas ok no le he escrito tanto ni a su mujer ni a su madre como a ti te lo aseguro Eric o sea es impresionante me siguen llegando mensajes es una historia que hay que hay que aparte de condecorarte que ya se te ha hecho aquí en Guinea tienes que tener y lo digo con con todo el corazón y con la mano de corazón en el pecho tienes que tener una estatua o algo porque es no solo es la marca o lo que hiciste es el hecho de que inspiraste a mucha gente exactamente inspiré a mucha gente de verdad inspiré a mucha gente me acuerdo a veces que si viajo cuando me ve la gente la gente suele mirarme yo siempre me gusta pasar por desapercibido hay cosas así pero la gente cuando me mira me dice tú tu cara me suena pero son gente ya un poco mayor mi cara porque tú tu cara me suena siempre le digo cuando el sí sí yo me llamo ya me decía yo así 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 pero ahora latinoamérica sinceramente yo creo que es el vínculo de que aquí hablamos castellano como ellos y nos podemos entender otros países que claro me me admiran y esto Australia y sobre todo también los japoneses wow los japoneses sí porque viajé a Japón como cinco o cuatro veces he viajado a Japón por competiciones normales e invitación de gente y haciendo entrevistas y ahí también la gente me admira mucho y yo agradezco a toda esa gente sinceramente cualquiera persona que me quiera contactar o eso puedo dejar mi correo si ya sabéis que va a salir siempre todo su correo y lo que es su Instagram latinoamérica es algún país latinoamérica yo estuve en Argentina pero estuve como cuatro días nada más es el único lugar ¿y te gustó? sí hace frío ahí sí hace frío hace frío hace frío hace frío hace frío en la Argentina hace frío hace frío y bueno para ir cerrando esta mega entrevista ¿qué esperas de la natación a día de hoy? pero ya no solo guinea cuanto ya en general en tu vida bueno en mi vida yo me gustaría dejar una buena imagen como siempre y quiero que sobre todo cualquier nadador porque muchos cogen mi escena como algo inspiracional y que lo sigan manteniendo es que cuando tú puedes puedes hacer algo porque yo que nunca pude nadar 50 o 100 metros nunca durante mis entrenamientos nunca completé eso es que eso es increíble el día el día de la competición cuando lo vas a colín pero normalmente suele ser al revés normalmente lo que suele ser es que los días de entrenamiento wow súper bien llegas y el día de la competición es cuando fallas pero en ti ha sido totalmente al revés el mío fue totalmente al revés fue totalmente al revés y así es verdad agradezco también todo y la entrevista y vale cualquier persona que me quiera contactar yo siempre estoy abierto a todo cualquier cosa y antes de hacer la entrevista yo quiero proponer algo algo a Eric vale se lo quise proponer a primera entrevista pero esta sí que lo voy a hacer si esta entrevista familia escuchar esto atentamente desde todas las cámaras estoy ya en todas me voy a meter hasta en la suya si esta entrevista familia llega a 100.000 me gustas 100.000 me gustas fijaos lo que digo o 100.000 reproducciones en medio de dos meses me meto en la piscina con Eric ahí lo dejo familia muchas gracias por estar ahí esta era la entrevista que estabais esperando espero que os haya gustado un placer siempre estar con Eric una historia que es para todas las generaciones y muchas gracias por estar ahí espero que en la tercera parte pueda salir y podáis completarlo familia nos vemos en la tercera parte pero confío muchísimo Eric muchas gracias por asistir a la entrevista así que familia esto es señor filmán tv uh a la tercera parte Gracias.